Buenas tardes niños, hoy día tenemos nuestro curso de personal social y nuestro tema es ¿Cómo aparece el primer hombre en la Tierra? Una de las preocupaciones del hombre desde tiempos remotos ha sido conocer sus orígenes y para explicarlo se han planteado diferentes disciplinas. Una de las más importantes es la teoría de evolución de Charles Darwin en la que dice que él propuso como mecanismo de la evolución de la especie la selección natural. En su teoría él dice que existen pequeñas diferencias o variaciones entre los individuos de una misma especie, la mayoría de las cuales son heredables. También dice que se establece una lucha por la supervivencia, que algunas variaciones tienen más que otras que existieron. La especie también dice que cambia de forma continua y gradual. Ahora, ¿cuáles son las características que presenta la teoría de Darwin? Las características son que todos los seres vivos han evolucionado a partir de seres más o menos simples. Todas las especies provienen de especies preexistentes. Ahora, aquí tenemos un cuadro de comparación de la evolución del hombre, cómo ha ido cambiando a través del tiempo. Y vamos a escribir, ya, y vamos a identificar a nuestros antepasados. Él es el Astrolopithecus. El Astrolopithecus tenía la habilidad para caminar erguido. Ellos fueron los primeros parientes de los humanos, ya, representados por el Fossilusil. Pasaban gran parte de su tiempo en los árboles. Ahora, el siguiente que estamos apreciando es el Homo habilis. Homo habilis significa hombre hábile, y se le dio este nombre debido a la habilidad para crear instrumentos líticos, o sea, instrumentos de piedra. La mayor parte de los restos han sido hallados en Kenia, ya, en Kenia y en Tanzania. Eso sí, eso pertenece al continente del África. El siguiente hombre, miren, es el hombre Erectus, ya. Ya, el Homo Erectus había alcanzado un gran desarrollo que le permitía utilizar la piedra para fabricar instrumentos primitivos, ya. Los fósiles más recientes conocidos son atribuidos a la especie del Homo Erectus proceden de la cuenca del río solo en Java. Aquí está el Homo sapiens. El Homo sapiens comenzó a utilizar herramientas de piedra sofisticadas antes de lo que se pensaba, y transmitió este conocimiento a sus descendientes, lo que implica el desarrollo de una capacidad de pensamiento complejo. También sus restos fueron hallados al norte de Israel. Y el último, el Homo sapiens sapiens. Él tiene la capacidad del raciocinio, de la percepción, de la emoción, de la memoria, la imaginación, la voluntad, la capacidad. La capacidad para inventar, para utilizar estructuras lingüísticas complejas. Sus restos hallados, ya, fueron en Etiopía. Ahora, vamos a completar. Dice, completa el siguiente cuadro escribiendo las habilidades y el lugar donde fueron encontrados los restos de los antepasados. Mira, el austrolopitecus. ¿Cuáles eran sus habilidades? Fabricaban y usaban herramientas de piedra, ya. No eran sofisticadas, sino primitivas las herramientas que utilizaban. Se cree, ¿dónde se hallaron? Se cree que habitó solo en el África del Este, en Etiopía y en Tanzania. Ahora, el Homo habilis. Sus habilidades fueron los primeros talladores de piedras. Crearon las herramientas de piedra. Ahora, su ubicación. Se cree que habitó en Kenia y en Tanzania también. Todo esto es en el África. El Homo erectus. Erectus. El Homo erectus. ¿Cuál fue su habilidad? Utilizaron la piedra para fabricar instrumentos primitivos, como las hachas de mano y los picos. Su ubicación. Sus últimos restos encontrados proceden de la cuenta del río Solo en Java. En Java. Esto queda en Indonesia. Ahora, el Homo sapien. ¿Cuáles eran sus habilidades? Utilizaron herramientas de piedra sofisticadas y transmitieron estos conocimientos a sus descendientes. Sus fósiles hallados fueron en la cueva de Kul y de Cafés, al norte de Israel. Ahora, en nuestra siguiente hojita, nos viene el Homo sapien sapien. ¿Cuáles fueron sus habilidades? Aquí está. El raciocinio, la percepción, la emoción, la memoria, la imaginación, la voluntad, la capacidad para aprender, inventar y utilizar estructuras lingüísticas complejas. La ubicación. ¿Dónde fueron hallados sus restos? En el valle del río Homo, en el sur de Etiopía, en África. Ahora, en la tareita que tenemos, dice, tres hechos dominan la hominización morfológica. A, adquisición de la posición erecta. Ya, ellos caminaban erectos. La nueva forma, tuvieron nueva forma de cráneo y de la dentadura. El desarrollo del cerebro. Esos son los tres hechos. Ahora, ¿cuál ha sido el gran logro del hombre que le permitió comunicarse? El gran logro del hombre que le permitió comunicarse fue el desarrollo del lenguaje. Ahora, ¿por qué el Homo habilis es considerado el primer hombre? Se considera al Homo habilis como el primer hombre porque es la especie más antigua del género Homo, es decir, de la especie humana. Compara al Australopithecus con el Homo habilis y responde, ¿quién es el más evolucionado? Eso lo vamos a ver en nuestro cuadro que ya lo hemos hecho y vemos que es el más evolucionado, es el Homo habilis. Ahora, en tu hoja va a venir otra pregunta que dice, ¿cuáles son las características del Homo habilis? Las características del Homo habilis son molares grandes con esmalte grueso, ¿ya? Ahora, el cráneo más redondeado que el de la especie anterior, tiene incisivos en forma de espada, ¿ya? Que le va a facilitar cortar y desgarrar la carne. Su cara también es más chata. Sus dedos eran curvos porque ellos todavía utilizaban mucho a los árboles, se movilizaban en los árboles. Ahora, la estructura o la estatura del hombre, ¿ya? Era por debajo del metro y medio del Homo habilis y pesaban no más de, o un poco más de 50 kilos. Las mujeres del tiempo del Homo habilis eran pequeñas, solamente medían un metro y pesaban poco más de 30 kilos. Ya niños, entonces, nuestro tema de hoy fue, ¿cómo aparece el primer hombre en la Tierra? Bueno niños, una vez terminado, por favor, me mandas tú evidencia de tu tarea. Bendiciones, nos estamos comunicando en una siguiente clase.